Por lo que viene siendo el significado de la noticia, no así, por los resultados. Siguen los estudiantes sin aparecer a 33 días de la desaparición de los 43 normalistas. Han ido ya, usted escucha ahorita Alberto Morales del Universal, como la casa del gobernador está siendo ya, en este caso, atacada. No aparecen los estudiantes, siguen apareciendo fosas, pero no son los estudiantes. Y la pregunta es, entonces, ¿quiénes son? Bueno, me voy con el periodista Francisco Reséndiz del Universal, a quien le agradezco mucho que nos tomen la llamada. Él firma la primera plana del Universal, porque se están reuniendo ayer los padres de familia con el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué fue lo que vieron ahí en Los Pinos? Francisco, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Fue una reunión muy larga, más de cinco horas. En total, la visita de los padres de los estudiantes desaparecidos, de los seis estudiantes asesinados en Iguala el pasado 26 de septiembre, y de los dos estudiantes que están heridos, todos ellos fueron a Los Pinos ayer junto con estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, sus abogados y algunos activistas que llegaron de la tarde. Se está cortando la comunicación, Francisco. A ver, vamos a retomar tu llamada, por favor, de nuevo, porque se está... Claro. A ver, de nuevo, por favor, vamos a... A ver, no, ya tenemos, ya te escucho, Francisco, adelante, ¿no? No, no, no lo escucho. Vamos a retomar a Francisco Reséndiz, por favor. Mientras esto decía ayer el presidente sobre la reunión. Y fue un encuentro en el que tuve oportunidad durante prácticamente cinco horas de escuchar sus preocupaciones, sus inquietudes, el dolor por el que están pasando, la incertidumbre de saber el paradero de sus hijos, y escuché a varios de los padres de familia que me compartieron de esta pena y de este dolor. Durante este tiempo, tuve oportunidad también de dialogar, de expresarles a título personal e institucional, que el gobierno les acompaña, se solidariza con ellos, asume por igual la indignación y consternación que estos hechos no sólo han causado en ellos como familias, sino en la sociedad mexicana. El presidente de la República, por igual, está indignado ante estos hechos. Y recogí también la gran impaciencia que hay, porque las averiguaciones que se vienen realizando muy pronto nos permitan determinar el paradero y ampliar la búsqueda para encontrar a los estudiantes hoy desaparecidos. Retomo de nuevo la comunicación con el periodista Francisco Reséndiz de El Universal. Tú estuviste ahí, Francisco. ¿Cómo interpretar lo que sucedió? Pues más que interpretar, yo creo que es una nueva etapa, Luis Alberto. No recuerdo alguno de los anteriores presidentes de la última década que hayan recibido así a ciudadanos que viven una crisis que ha impactado a nivel nacional e internacional en la residencia de Los Pinos. Te comentaba hace unos momentos que la estancia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos duró más de ocho horas en Los Pinos. Pero no solo estuvieron ellos, estuvieron también los padres de los seis estudiantes, bueno, de las personas que fallecieron durante los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala, y de las personas heridas. También estuvieron estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, activistas y los abogados que están acompañando en este momento a los padres. Yo creo que es un hecho inédito, al menos en los últimos 15 años, que un presidente de la República haya recibido de esa forma en Los Pinos a una comunidad que se reconoce en una minuta que firmaron ayer el presidente, el secretario de Gobernación, el procurador y los padres de los estudiantes, se reconoce a la comunidad de la normal rural de Ayotzinapa como una comunidad agraviada. Eso es lo que encontramos. ¿Qué seguiría? Bueno, entiendo ciertamente, bueno, aunque también Calderón, si vamos a eso, vamos a hacer un ejercicio comparativo con los diálogos abiertos. Calderón tuvo lo que viene siendo el encuentro con Sicilia, con gente incluso de Sonora, es decir... Yo creo que son escenarios diferentes. Sí, distintos. No, entiendo por eso. Completamente distintos. Sí, pero a ver, veo al presidente en la cara, lo veo preocupado, digo, las imágenes, veo al procurador también, digo, todos estamos preocupados. Pero qué entonces veo, o qué va a pasar con esto, Francisco, es decir, qué seguiría entonces, no hay ningún rastro, qué dice la presidencia, veo que se mantiene firme el compromiso por seguir las pesquisas, pero qué seguiría entonces después de esta reunión. Pues en esta reunión lo que sigue es seguir con los trabajos de búsqueda, ¿no? Han modificado el esquema. Ayer uno de los acuerdos fue modificar la estrategia de búsqueda para buscar a personas vivas, no personas muertas en fosas. Los padres dicen que quieren que la búsqueda sea de personas vivas, ¿no? Sin menoscabo de las líneas de investigación que ya realiza la PGR. Hay un escenario que se viene pronto, el 8 de noviembre el presidente viajaría a China para participar en la cumbre de APEC. Es importante la presencia que tenga el presidente en foros internacionales a fin de establecer, ahora que tiene la visibilidad que se había perdido en la anterior década, establecer que México está echado para adelante, ¿no? Que es un país seguro para las inversiones y sonará feo, Luis Alberto, pero Ayotzinapa es un punto muy específico dentro de la geografía nacional, ¿no? Y se tienen que mantener las inversiones, el empuje, lo alcanzado durante los últimos dos años. Yo creo que eso es lo que viene sin menoscabo de las pesquisas, de la búsqueda de Abarca, de su esposa, y seguir con el asunto de las responsabilidades políticas en el estado de Guerrero, ¿no? Sin duda, te agradezco mucho Francisco Reséndiz, como siempre, te mando un abrazo, gracias. Hasta luego. Fíjese usted, hablando de lo de nacional, dice Templo Mayor de Reforma, es la columna principal, Templo Mayor es una especie de cerro de la campana o Mister X. Una de las lecciones que dejó el triste caso de Iguala es la urgente necesidad... Gracias.